¿Qué es la sulfatación, cuándo y cómo ocurre y cómo evitarla? Debido a las interacciones químicas dentro de una batería de plomo, debe usarse regularmente o se producirá sulfatación. La sulfatación interfiere con la capacidad de la batería para aceptar, retener y administrar una carga, y si no se controla, la batería quedará inutilizada muy por debajo de su vida útil. Para comprender cómo y en qué circunstancias se produce la sulfatación, se pueden tomar medidas para evitarla y prolongar la vida útil de la batería por años. Esto no solo es bueno para el bolsillo, sino también para el medio ambiente. En términos básicos, una batería de ácido común consiste en una serie de placas de plomo y óxido de plomo con carga opuesta que dividen las células. Las celdas de la batería se llenan con una mezcla de 65% de agua destilada y 35% de ácido sulfúrico, o solución de electrolito. El electrolito produce electrones. Mientras están bajo carga, los electrones se mueven entre las placas descargando energía en forma de voltios. Las placas de plomo convierten esta energía en electricidad. Cada celda puede producir aproximadamente 2. 1 voltios de carga, por lo tanto, una batería de 12. 6 voltios, por ejemplo, requiere 6 celdas. La sulfatación ocurre cuando la batería permanece por largos periodos de tiempo y la solución de electrolito comienza a descomponerse. El azufre en la solución se filtra del electrolito, pegándose a las placas de plomo como cristales sulfúricos de plomo convertidos. Estos cristales cubren las placas y les impiden hacer su trabajo en la siguiente menivela. Para agravar el problema, la solución electrolítica se debilita porque carece del ácido sulfúrico que se ha convertido en cristales. Esta ecuación reduce la capacidad de la batería para entregar y aceptar una carga. Las etapas de sulfatación incluyen una forma inicial que puede reducir el inicio rápido, pero se absorberá nuevamente en el electrolito cuando se cargue. Con más tiempo, la etapa 1 progresa a la etapa 2 de sulfatación, en donde los cristales pequeños comienzan a formarse en las placas. En este punto, es posible que la batería no arranque el vehículo y requerirá una carga mayor para liberar los cristales. Si la batería se asienta lo suficiente, la etapa 2 de sulfatación avanzará a la etapa 3, lo que dará como resultado una batería no recargable. Los cristales sulfúricos de plomo de la etapa 3 de sulfatación pueden crecer tanto que hacen que la caja de la batería se doble. Para evitar que ocurra sulfatación, una batería solo necesita mantenerse en un estado completamente cargado. Para aquellos vehículos y artesanías que se usan a diario o a diario, esto no es un problema. Sin embargo, las embarcaciones de recreo, los aviones personales, los vehículos recreativos, los vehículos todoterreno y las motocicletas que se usan ocasionalmente desarrollarán sulfatación de la batería, salvo medidas preventivas. Para ralentizar este proceso, algunas personas desconectan la batería del vehículo cuando no están en uso, pero la sulfatación y la autodescarga aún ocurren. Una solución mejor, más conveniente y efectiva es usar un dispositivo llamado acondicionador de batería. Un acondicionador de batería mantendrá la batería completamente cargada entre usos, sin sobrecargarla. Batery Minder y Batery Tender son ejemplos de dos de estos productos, diseñados específicamente para prevenir la sulfatación y extender la vida útil de la batería por varios años. Visita nuestro sitio web. Clic abajo. Clic abajo. Clic abajo.